sean bienvenidos una vez más a mi canal aquí les traigo un nuevo diseñito voy a empezar con este de abon que es un esmalte café intenso muy hermoso y con este otro que es en tono vainilla de cali y voy a estampar con esta plaquita de bomb pretty la halloween l006 y el esmalte de bomb pretty también especial para estampar y voy a levantar esta imagen como ya les había comentado que son imágenes muy grandes entonces la voy a recoger de esta manera vamos a presionar en la gomita y vamos a levantar y al soltar la gomita se hace más chiquita la imagen ahora voy a comenzar a colorearla voy a poner en la flor lo que es este esmalte rojo de abon también y los ojitos aquí un pequeñito de esmalte verde y terminar de rellenar lo que es la florcita con este anaranjado un anaranjado muy intenso muy bonito y aquí continuamos coloreando puse un verde en las hojitas este es un natural para la mano y voy a terminar de rellenar lo que es la carita con el color blanco y lo que lo demás lo que no rellenamos con color le ponemos un poco de brillo cuando ya todo haya secado para poder lograr esa ese de caldo vamos a continuar entonces ahora esta otra imagen que tengo aquí es más chiquita entonces la voy a levantar así normal no la voy a encoger y vamos a empezar a colorearla igual lo que es la florcita en color rojo y la boca y vamos a continuar aquí con lo que sería un azul para que me quede el pelito así como que fuera negro con destellos azules algo así es la idea que me gustaría dar entonces vamos rellenando todo el pelo en color azul y terminamos de rellenar lo que es la cara y el cuello en color blanco y lo dejamos secar ahora que los dos han secado ya vamos a aplicar aquí en la uña directamente y vean qué hermoso se ve la verdad esa placa me encanta muchísimo y estas imágenes están hermosas ven que linda me quedó esta vamos a quitar los excesos y hacer limpieza y poner el brillito y eso sería todo así es como nos queda el resultado final espero que les haya gustado mucho les dejaré los links en la cajita de información por si gustan pasar y comprar la plaquita muchísimas gracias besitos chao y